Bueno, pues no por esperado ha dejado de ser indignante, incluso desolador, la actitud que tiene el Partido Popular en aquellos espacios políticos que utiliza. He convocado como presidente de la Comisión de Hacienda y Financiación a Entidades Locales de la FMM, he convocado a la Comisión con el ánimo de alcanzar un acuerdo y pensando que en ese espacio en el que estamos defendiendo los intereses, los derechos del conjunto de los municipios de la Comunidad de Madrid, de todos, de los gobernados por el Partido Socialista y de los gobernados por el Partido Popular. Y he convocado a esa comisión para tratar de alcanzar un acuerdo acerca de la tasa de residuos que hay que implantar a partir del próximo 1 de enero de 2025. La idea era sencilla, crear un grupo de trabajo conformado por los dos grupos políticos para alcanzar, como digo, un acuerdo y elaborar un texto, una ordenanza común con la que ayudar a todos los municipios de la Comunidad de Madrid, de manera que ningún ciudadano sienta que por residir en uno o en otro municipio se va a ver perjudicado fiscalmente en función de que su ayuntamiento lo haya hecho mejor o lo haya hecho peor. Es decir, mirar por los intereses, como digo, de todos los ciudadanos y de todos los ayuntamientos. Y nos encontramos con que el Partido Popular, todo lo que eran buenas intenciones antes de la comisión, yo hablé con el vicepresidente de la comisión para consensuar todo esto, todo lo que eran buenas intenciones en la comisión vimos que venían con órdenes de equipo. Que Ayuso ha dicho que no, que acuerdos ninguno, que ciudadanos ninguno, que hay que confrontar con el gobierno de España en todos los espacios en los que estén. Y votaron en contra de la creación de ese grupo de trabajo para, como digo, poder ayudar a los municipios, que creo que es el mandato que tenemos desde la FMM. Lamentamos muchísimo esta actitud del Partido Popular. Desde el Partido Socialista de Madrid vamos a seguir intentando poner sentido común a la política madrileña y, como digo, poner en el eje del interés, en el eje de nuestra acción, los intereses de todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.